en la academia de Central. Sí, estamos con Miguel Barbieri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo estás Central para esta final? No, estoy bien, estoy bien. Estoy tranquilo y venimos con las mayores ilusiones. Bueno, no te voy a pedir que me confirmen la formación porque no lo hizo el técnico todavía, pero ¿cómo trabajaron esta defensa de cinco? ¿Se las arreglan bien si esa es finalmente la decisión de Coca? Sí, ahora lo vamos a terminar ahí en la charla de definir, pero bueno, laburamos de las dos maneras y las dos salieron muy bien, tratando de... Obviamente sabemos la virtud de Boca, entonces hay que siempre tener cuidado, hacer unos 90 minutos impecables en defensa para que ellos no nos puedan convertir y sabemos que en esta clase de partidos si mantenés el arco en cero, tenés mucha más chance de ganarlo. ¿Y cuál es el plan para mantener el arco en cero? No, ser riguroso en la marca, estar siempre pegado, son jugadores que si le das medio metro te pueden sacar un gol en cualquier momento, entonces hacer un partido perfecto de lo defensivo, tratar de estar siempre cerca de la marca y no darle los espacios a boca porque ahí es donde lastima. ¿A quién te toca marcar? Más allá de que sea en zona quien va por tu zona. Y no, bueno, yo voy a estar ahí metido con Benedetto seguramente, pero llegan todos por todos lados, son bastante movedizos, así que en cualquier momento te puede aparecer cualquiera por cualquier lado. Decías que tienen mucha ilusión, más allá de que Boca llega mejor por ahí en lo futbolístico que central, que a lo mejor ahí no hay diferencia económica, ¿ustedes se tienen la misma fe que con cualquier otro rival? Sí, es un partido, es un partido que puede pasar cualquier cosa y tampoco es que nosotros no tenemos plantel, obviamente que los resultados en el semestre de uno y otro no fueron los mismos, pero así todos nosotros tenemos un plantel más que competitivo que le puede hacer un gran partido y no tengo duda que hasta podemos ganarlo. Gracias. De nada. Bien, lo liberamos a Barbieri porque le prometimos que era cortita de la nota. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!